Ronald Salgado es un joven barranqueño de 25 años que lleva varios años entrenando a niños y jóvenes de la ciudad en el fútbol. Inició sus conocimientos futbolísticos por su pasión a este deporte y por el sueño de ser un jugador profesional. Meta que no pudo cumplir debido a una lesión, pero esto no impidió a que siguiera soñando, puesto que desde ese momento decidió prepararse para grandes cosas en el fútbol, esta vez como director técnico. El Team Salgado es un centro o una escuela de entrenamientos personalizados, donde buscamos mejorar, potenciar y desarrollar mediante las bases la formación de los niños. Esa idea de este proyecto de entrenamientos personalizados más que todo, lo desarrollé pensando en la formación que se le da a los niños, en que los niños deben potenciar, deben encontrar su camino hacia el fútbol. De nosotros como profesores, formadores, debemos tener la idea de que los chicos pueden mejorar, pueden llevar a cabo el desarrollo de sus condiciones y para eso debemos planificar, debemos hacer de los niños unas mejores personas primero que todo y unos mejores jugadores. Ronald es licenciado C. de la Federación Colombiana de Fútbol, ha hecho diplomados en entrenamiento deportivo y más de 20 cursos y talleres en esta disciplina. Todo este conocimiento ha sido útil para crear su escuela de entrenamientos personalizados, llamada el Team Salgado, donde entrena de lunes a viernes con todos los niños y jóvenes del distrito. Ha sido un trabajo muy difícil para lograrlo en el club que se hace en el que nosotros estamos metidos. Bueno, primero que todo, dejarle una huella, eso es lo que quiero, formarlos, ayudarlos en su camino como jugadores y como futuros profesionales. Quizás no sean jugadores profesionales, pero quiero que aprendan lo que es la vida, el sentido de la vida, los principios de las personas. Primero que sean niños humildes, niños con principios, con educación, y luego sí que se formen como jugadores de fútbol. Invito a todos los padres de familia de todos los clubes de Barranca Garmeja, a los interesados a que hagan parte del Team Salgado. Nos encontramos en la cancha de Los Pinos todos los días a partir de las 6 de la tarde. Ronald sigue día a día su sueño de estar en las ligas mayores del fútbol como director técnico, mientras tanto continúa impartiendo conocimiento integral a sus alumnos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale, Roger!